Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva transmisión del programa T&T Legal, el programa en donde abordamos temas con tinte jurídico que tienen relevancia en nuestra vida cotidiana. El día de hoy tenemos un temazo y un invitado muy especial que dará continuidad a uno de los temas que hemos estado hablando, que es sobre derecho de familia, sucesiones, y hoy particularmente nos enfocaremos en el testamento. Así que no te despegues de este programa, compártelo con tus familiares y sobre todo toma nota porque esta será información de relevancia. Bienvenido. Y bueno, en esta tarde de T&T Legal, una tarde calurosa, le doy la bienvenida al licenciado Alejandro Cepeda por acompañarnos. Gracias, muy amables. Ya es como de casa usted aquí en el programa, nos encanta tenerlo aquí con nosotros y pues echarnos aquí una platicada sobre asuntos que nos interesan a todos y sobre todo hacer esta aportación a la sociedad sobre el tema del testamento. Así que me gustaría, licenciado, que nos cuente un poquito acerca de su entorno profesional, usted a qué se dedica, en qué área del derecho ejerce, y pues para entrar en materia ahora sí. Gracias. Bien, pues soy licenciado en Derecho. Mi área en la que yo me desarrollo es el área notarial. Actualmente represento la notaría pública número 68 que está aquí en Montemorelos, de la cual el titular es el licenciado Francisco González Treviño. Soy su auxiliar. Y ahí estamos, pues, haciendo la asesoría desde hace ya más de 18 años, acá en Montemorelos, y pues en su momento, pues, egresado de la UNAM en la Ciudad de México, donde también estuve vinculado a cuatro notarías, trabajando desde, pues, prácticamente desde el bachillerato, ya en este medio que tiene que ver con el área notarial. No, pues tiene sus años definitivamente, licenciado. Y, bueno, precisamente algo por lo que popularmente identificamos a las notarías es porque uno acude ante el notario a, pues, a otorgar su testamento, ¿no? ¿Nos puede platicar un poco sobre de dónde viene esta figura, con qué se relaciona, y qué es un testamento? Sí, bueno, antes quisiera mencionar que es importante precisar el tema desde la base, que es la sucesión, ¿a partir de qué momento las personas pueden tener acceso a los bienes de una persona que falleció? El Código Civil en el Estado de Nuevo León, el artículo 1178, nos menciona que la herencia es la sucesión de todos los bienes que conforman el patrimonio de un individuo, de todos los derechos y obligaciones que incluso aún después de la muerte no se cancelan. Bueno, cuando se habla ya en los artículos posteriores acerca de la herencia, se dice que esta se va a definir por dos acciones, ya sea por disposición de la voluntad del individuo o por disposición de la ley. En la primera forma se conoce como el testamento. En la segunda forma es una sucesión legítima. Tal vez tengamos tiempo de hablar un poco acerca de la sucesión legítima, pero específicamente el tema del testamento tiene que ver con el qué es lo que tú quieres que pase con tus bienes para después de la muerte. Es un documento, una declaración unilateral que se hace, pues se acostumbra principalmente a través de un testamento público abierto a hacerse ante notario público, aunque hay otros tipos de testamentos, pero el más común, el más popular, por así decirlo, es el testamento público abierto y en ese, como dije, se declara de forma personal, porque también es otra pregunta que se hace mucho, podemos hacer un testamento familiar, podemos, mi esposa y yo, esa parte como que a veces se confunde la gente como matrimonio, otorgar un testamento o no, es un acto personalísimo. Y en ese acto tú estás declarando ante un fedatario, plasmando tu voluntad en un instrumento público que va a surtir efectos después de la muerte. No es para ese momento. Es muy importante también mencionar que el testamento es una declaración unilateral, pero en ese momento no tiene validez. Hay una máxima en derecho que dice que primero en tiempo, primero en derecho. En tema testamentario es a la inversa. Último en tiempo, primero en derecho. ¿Qué significa? Que el último testamento que haya otorgado el individuo es el que va a surtir efectos cuando él fallezca. Ok. No, pues interesante conocer el trasfondo de esta figura legal, ¿no? Entonces, es una forma de realizar la asociación del testamento. Y nos habló del testamento público abierto, licenciado. Me gustaría que nos contara si existen otras formas, cuáles a ustedes a lo mejor le ha tocado gestionar, y pues para que nuestra audiencia pueda conocer un poquito más de la clasificación. Si la ley habla de otros tipos de testamentos, como puede ser el testamento eulógrafo, ese tipo de testamento es el que se puede otorgar de puño y letra, pero tiene la peculiaridad que tiene que ser depositado ante una institución como es el registro público de la propiedad, y se debe ser lacrado. Existen los testamentos marítimos. Cuando tú estás en alta mar o en una situación de gravedad y requieres otorgar esa declaración, el capitán va a ser las veces de federatario público. En ese sentido, le va a dar esa investidura a la ley y para que también ahí se otorgue ese testamento. Otro tipo de testamento es el testamento público cerrado, que también tiene ese tipo de formalidad. Se puede hacer de forma privada y lacrado y llevado ante una institución, reitero, como lo es el registro público de la propiedad, o en su caso, de acuerdo a la legislación de cada estado, el archivo general de notarías o el archivo del mismo registro público. Pero, pues, en realidad, bueno, existe también el testamento público simplificado, que esta es una reforma que se dio en la ley por los años 80, propuesta por el señor Francisco Lozano Noriega, notario público número muchos años 10 y posteriormente 87 en la Ciudad de México. Fue el decano de notarios allá en la Ciudad de México. Y presumo, o tengo muy presente ese dato, porque yo ahí fue donde me formé, donde tuve la oportunidad de elaborar mi primera etapa en notarías en la Ciudad de México. Y él propuso un testamento en la escritura de compraventa de los bienes inmuebles que tienen un tipo o una clasificación de interés social. Todos los bienes que no rebasen un monto determinado, en el estado de Nuevo León creo que ahorita estamos hablando de alrededor de 300 mil, 400 mil, pues no tengo la cantidad exacta, pero en esos instrumentos que pasan ante un fedatario público, en el mismo acto el adquirente, el comprador, puede testar, puede beneficiar, puede legar a una persona en particular el bien inmueble que en ese momento está adquiriendo. Ese es un testamento público simplificado, que está también como una de las diferentes formas de los testamentos que dispone la ley. Ok, qué interesante. Percibo que de alguna manera la ley como que se encarga de garantizar esta facultad de determinar el futuro de nuestro patrimonio cuando llegamos al momento de la muerte. Qué interesante y que me gustan las garantías o las diferentes formas que la ley contempla para hacerlo. Les invito a que si tienen alguna pregunta o algún comentario al respecto, nos la hagan llegar por ahí a las redes sociales. Incluso pueden mandarnos saludos y estaremos encantados de recibirlos por acá. Y bien, licenciado, en su experiencia, ya que nos habla de que tiene años practicando notarías y que una de estas reformas emanó de la práctica misma, propuesta por un notario mismo, ¿cuáles serían, desde su perspectiva, los beneficios? ¿Tiene beneficios y cuáles serían? Muchos. El testamento, en primer lugar, te permite al testador dejar de una forma clara su voluntad establecida en un instrumento público. A través de esto, tú puedes evitar conflictos de entrada entre la propia familia. Es muy común, es muy seguido ver, en mi caso, casos donde están peleando entre los mismos hermanos cuando es una sucesión legítima. Esto es cuando no se otorgó un testamento. Y no, es bien interesante que el interés personal, la avaricia tal vez, el querer sacar algún tipo de provecho, hace que se pleiteen y llevan procesos de años en una situación donde no se ponen de acuerdo. El testamento, en primer lugar, le permite a esa familia, a esos beneficiarios de esa persona, tener bien claro lo que él quería en vida. Y no dejar especulaciones como ocurre en la práctica que, no, mi papá decía que yo era el dueño de la casa, que él quería que yo me quedara con la propiedad, él quería que yo, ese quería, ese dijo, pues, ¿en dónde está? En un testamento, en primer lugar, esa situación queda muy clara. Ok. Segundo, es que le da certeza, ¿no? Le da certeza y protección y un beneficio hacia el patrimonio de ese individuo. Por otro lado, también te permite tener la transición que, en términos legales, es la sucesión de bienes. Esto es, cuando existe un testamento, tú vas a tener la oportunidad de hacer un procedimiento sucesorio donde los bienes que en vida fueron de esa persona que testó, van a pasar a favor de los beneficiarios. Aprovecho esto para hacer una aclaración. Es bien importante mencionar que un testamento no es una escritura o título de propiedad. Hay personas que piensan que por otorgar un testamento ya son en automático propietarios de una propiedad, propietarios de un bien inmueble, porque en el testamento se está diciendo esa situación, ese legado. No es así. Como lo dijimos al principio del programa, el testamento es una declaración unilateral que va a surtir efectos para después de la muerte. Y, obviamente, iniciar un proceso que se llama juicio sucesorio testamentario, el cual se abrirá en una situación administrativa ante un fedatario público, porque la ley, en ese sentido, se ha modificado en todo el país y permite al notario investirlo de esa calidad para poder hacer esos procesos ante una fe notarial. Pero también, en principio, se hacen ante la instancia judicial, ante un juez. Pero, reitero, el testamento en sí mismo no es una escritura o título de propiedad. Es la herramienta que te va a permitir hacer el proceso que te va a dar la sucesión de bienes. Ok. No, pues interesante recalcar que, número uno, nos ofrece certeza, nos evita problemas en la cuestión familiar o en la cuestión de relaciones en general. Y, número dos, no significa el título de propiedad. Y creo que esto es interesante, ¿no? Porque a veces en el actuar de la buena fe o de la confianza familiar o de cualquier otro tipo, pues uno, no, pues me lo dejó de palabra, ¿no? Pero tenemos esa concreción ahí en el testamento para definir lo que sucederá con esas propiedades. Tenemos por aquí una pregunta. Anaí pregunta, ¿a qué edad es recomendable hacer el testamento? ¿Cuál sería su recomendación, licenciado? Espero no sacudirlos con esa respuesta. Desde el momento en que tú tienes una propiedad, ya debes de otorgar tu testamento. Como en el caso de la compraventa que mencionaba, ¿no? Así es. Adquiriéndola y de inmediato. Sí, es, otorgar tu testamento. Dependiendo de la legislación, en los estados de la república hay diferentes edades para poder otorgar un testamento. Hasta hace algunos años se permitía hasta los 16 años en algunos estados de la república. Hace dos o tres años atrás se reformaron algunas legislaciones locales y ya permiten en algunos estados de la república a partir de los 14 años de edad hacer esa disposición testamentaria. Esto es, no se necesita tener la mayoría de edad para poder otorgar un testamento. Pero en mi práctica, en mi experiencia, recomiendo que hagas un testamento en el momento en que eres propietario de un bien. Porque si no eres propietario de un bien, pues en realidad estarías especulando con una situación que va a ocurrir, si bien es cierto en el futuro, pero todavía no tienes nada en concreto. Ok. Entonces, al momento de concretar un patrimonio, se recomienda realizar el testamento. Y hablando del testamento, licenciado, por ahí hemos escuchado alguna publicidad o en las redes que septiembre es el mes del testamento. ¿Nos quiere contar un poco de esto? ¿Por qué septiembre o qué pasa en este mes? Sí, septiembre es el mes del testamento instituido ya hace muchos años. Yo tengo 20 años acá en Montemorelos y en la Ciudad de México por lo menos 10, unos 25 a 30 años que se instituyó el mes de septiembre como el mes del testamento. Y es un programa de gobierno para que se anime a la población a acudir ante un fedatario público donde los costos de los testamentos se reducen drásticamente para que la gente vaya y haga su testamento. ¿Con qué fin? Porque, como lo mencionamos hace un momento, el que las personas no dispongan de sus bienes, no dejen en orden sus bienes, no hagan un testamento, deja cargas que en el futuro terminan siendo para el propio Estado. Ya que hablemos de un caso donde el propietario del bien inmueble no dejó testamento, muere, los hijos tienen la posición del inmueble y ahí lo habitan y dicen con tenerla, piensan que ya son dueños y mueren y de pronto ya son los nietos o los bisnietos. Pero resulta ser que ya hay un conflicto tremendo de interés porque ya hay una multiplicación de individuos en cuanto a situación de quienes tienen derecho a heredar en una sucesión legítima al grado que ese asunto ya ni siquiera lo pueden controlar en un proceso judicial, sino incluso le cargan al Estado una regularización de una propiedad que está en ese tipo de conflictos. Entonces, por eso el gobierno se ha preocupado en establecer este mes para animar, para hacer que las personas acudan ante el fedatario de su confianza y otorguen su testamento. Excelente. Entonces, es como una promoción especial que el Estado hace para que la gente pueda hacer su testamento y les hace una rebajita para que lo pueda hacer más accesible. Sí, en tema de costos. Quiero ahí precisar algo que es bien importante mencionarlo. Hoy día, ante las nuevas tendencias en la forma de legislar, lamentablemente vemos que existen iniciativas de personas que a lo mejor no tienen el conocimiento de lo que es la fe pública y ahí es donde viene una parte bien importante del testamento público abierto. El que se haga ante un notario, estamos hablando que estás haciéndolo ante un licenciado en derecho, un experto en leyes que te va a dar la asesoría correcta y completa para poder hacer de tu patrimonio un destino y un fin correcto legalmente. Hoy día se pretende a través de propuestas, lamentablemente, de que diga no, el notario no tendría por qué hacer un testamento y tú lo puedes hacer, que pase como en Estados Unidos, que pase de una forma como por costumbre, por un derecho que no se ocupe necesariamente de la asesoría de un profesional del derecho. Hay que tener mucho cuidado porque precisamente al testar en una situación donde no tienes la asesoría correcta, puedes cometer muchos errores y lejos de tener una guía correcta jurídicamente hablando, emproblemar una situación patrimonial. Claro, además de que, bueno, ahí nuestros legisladores tendrán que hacer sus estudios de derecho comparado, analizar nuestros sistemas jurídicos y ver qué es lo que sí checa y lo que no. Exactamente. Pero bueno, aquí el asunto y se nos metió a la plática el aspecto de la fe pública que hemos reiterado ya en otros programas, que es esta certeza o esta protección que tiene el notario como investido y pues nos da esa certeza de los actos de los que da fe. Es correcto. Quiero aprovechar para enviar algunos saludos. Tenemos a Rocío González, a Xochitl y Fasón, a José Estrada y a Anaís Suárez por ahí sintonizándonos. Déjenos sus comentarios, sus preguntas. Y vamos a irnos a un corte licenciado, ¿le parece? Regresando podemos analizar algunos aspectos ya más a detalle del testamento y tal vez uno que otro ejemplo o caso. Quédense con nosotros que ya volvemos aquí a ti en Talk Legal. Bienvenidos de regreso a ti en Talk Legal. En esta tarde estoy con el licenciado Alejandro Cepeda hablando del testamento. Estamos aquí teniendo una charla bien interesante a la que te invitamos que te unas a través de tus preguntas y comentarios. Y bueno, ya que estamos hablando del testamento, licenciado, me gustaría compartir con los que nos siguen que aquí en la Escuela de Derecho tenemos una oferta académica enfocada en preparar abogados con valores, personas que se especialicen en gestionar asuntos legales. Y si a ti te interesa, puedes buscarnos en las páginas oficiales de la Universidad de Montemorelos y en especial en la de Facebook de Escuela de Derecho UM, en donde estaremos encantados de proporcionarte la información y de guiarte en tu proceso de inscripción si es que te interesa. Así que danos por ahí una vuelta. Y bueno, licenciado, estamos por acá hablando del testamento. Tengo unas preguntas por aquí, pero me gustaría que nos contara. Ya vimos la importancia de elaborar este testamento, del papel que hace el notario y de lo importante que es para evitarnos problemas o meter a nuestra familia en conflictos. ¿Cuál sería el procedimiento una vez que hemos dejado un testamento? Y como usted mencionó al principio, que los efectos son después de la muerte del que lo otorga, ¿qué pasaría ya cuando se ha fallecido? ¿Cuál es el proceso a seguir cuando existe un testamento? Bien, cuando una persona tiene a bien otorgar un testamento, uno de los consejos que se les da entre varios es que le informe a sus beneficiarios que otorgó un testamento. Que dejen a un lado ese tabú de, no sé, yo a veces, cada vez es menos la gente que piensa de esa manera, como que no, ser de un testamento es algo que como que ya estoy cerca de mi muerte, como dijimos hace un momento, no, la edad realmente es más, al contrario, entre más joven lo otorgues con mayor plenitud en tus pensamientos, es lo más recomendable. Quitar ese tabú y además decírselo a los que tú estás designando como tus beneficiarios. ¿Por qué razón? Porque me toca ver mucho que cuando una persona fallece y ha otorgado un testamento y van a buscar la asesoría para poder ver cómo pueden disponer de los bienes de esa persona que falleció, se les pregunta, ¿otorgó un testamento? Pues no sabemos, creo que sí, no estamos seguros. ¿Qué podemos hacer? Entonces eso implica una búsqueda en los diferentes archivos generales. Hoy día existe también ya un archivo, una búsqueda que se hace en el archivo de notarías a nivel república, donde vas a poder encontrar si esa persona o no otorgó el testamento. Entonces, si el que otorgó el testamento le informa a sus beneficiarios que hay un testamento, dónde lo guarda, dónde lo tiene, le va a simplificar mucho los procesos. Y el proceso inicial es ese, denunciar, abrir la sucesión ante un fedatario público, que es un notario público, o ante una instancia judicial, como lo es un juez. No porque yo represente una notaría lo recomiendo, pero créanme, el hacerlo ante un notario público te va a ahorrar dinero y tiempo. Toda vez que al hacerlo ante una notaría, como lo dije al principio del programa, el notario está investido de fe pública y hace las veces de notario y de juez porque te está haciendo el proceso del juicio sucesorio testamentario y te va a hacer la escritura al mismo tiempo de los bienes que conforman el caudal hereditario. Entonces, cuando tú inicias el proceso, es llevar tu testamento ante el notario y con ese iniciar los procesos. O sea, el notario va a dar de acuerdo a lo que marca el Código de Procedimientos Civiles de cada estado, que es la misma situación que se da tanto en el juzgado como ante el notario. El tema de hacer búsquedas tanto en el archivo de notarías como en el registro público para confirmar que ese testamento que se le está presentando es el último que otorgó la persona y verificar que no exista otro. También se van a hacer publicaciones, los famosos edictos, a fin de convocar a cualquier persona que se considere con derecho a la herencia, venga y lo reclame. Esas publicaciones con ese fin se hacen para que si alguien dice, no, espérame, yo tengo el conocimiento de otro testamento, yo tengo el conocimiento de otro posible heredero, entonces venga y lo denuncie y lo acredite, ¿verdad? Para poder ser incluido en ese proceso sucesual. Ok, no, pues excelente. Suena interesante y es bueno conocer las etapas que se deben gestionar, ¿no? ¿Esta publicación se hace a través de periódicos? Sí, se debe hacer en el periódico de mayor circulación en el estado, a fin de que, repito, se le dé publicidad y se convoque a quien se concede con derecho a la herencia. Ok. ¿Y la búsqueda es en relación a que si existe pluralidad de disposiciones testamentarias, se considera la última? Como lo dijimos al principio, toca en el caso de la búsqueda que se hace en el registro nacional testamentario, que de pronto hay homónimos. Me ha tocado casos donde los nombres son muy comunes y de pronto resulta ser que hay 10 testamentos otorgados en diferentes lugares de la república. Ok. Te vas a los datos personales y te das cuenta que el que otorgó en otro lugar era más chico, más grande del autor de la asociación que tú estás llevando a cabo. Ok. Pero es muy común de pronto encontrarte con... Con el mismo nombre. Con ese nombre. Pero en el caso de que exista el testamento distinto al que se te está presentando de una fecha más reciente que el que tú tienes a la vista, como lo dijimos al principio, el último otorgado es el que va a surtir efectos. De acuerdo. Fíjese que al respecto nos pregunta Juan Crespón, ¿cuánto dura el juicio sucesorio? O en este caso, hablando del testamento, ¿cuánto dura ese proceso aproximadamente? Se le llama juicio sucesorio, en este caso testamentario. El proceso es un trámite de no más de dos meses, dos meses y medio, y de paso también en ese sentido es otra de las ventajas de hacerlo ante un notario, porque en la instancia judicial tiende a ser un poco más tardado, porque de pronto hay situaciones que se tienen que aclarar en cuanto a temas de hasta una letra o una tilde en las actas. En cambio, el fatario de pronto tiene esa capacidad de poder hacer aclaraciones en el mismo instrumento sin necesidad de hacer jurisdicciones voluntarias que en el caso de un proceso en el juzgado se tengan que realizar en aclaraciones, o sea, juicios aleatorios o juicios adicionales al que estás haciendo. Entonces, sí, no es un proceso de mucho tiempo, dos meses y medio. Hablo ya de tener una escritura pública a nombre de los beneficiarios que en el testamento así se dejó. Bueno, pues son excelentes. Más rápido, con promoción especial en el mes del testamento, de principio a fin, el trámite, o sea, ya hasta que cuentas con la escritura, ¿no? Entonces, pues ahí para que lo tengamos presente, ¿no? Tenemos una serie de preguntas por aquí, licenciado, pero antes me gustaría, antes de pasar a estas, me gustaría que analizáramos un caso, ¿no? Yo creo que es un caso bastante común el que le voy a plantear, no me dejará mentir. Pues resulta que está la abuelita de la familia o el abuelo de la familia que hace su testamento, ¿no? Decide que tiene tres hijos y a los tres hijos les va a dejar todo lo que tiene, ya es la única propietaria de sus bienes, les va a dejar por partes iguales lo que tiene, que prácticamente es su casa, ¿no? El bien inmueble. Pues los hijos le informan, se les informa y ellos saben que hay un testamento ahí, pero pues el abuelo todavía está vivo, ¿no? O sea, todavía vive, pero está el testamento realizado. Resulta que uno de los hermanos entra en una situación económica desfavorable, está en un estado de necesidad, ¿no? Y otro, pues en el ánimo de ayudarle a su hermano, le dice, oye, ¿qué te parece si te compro tu parte de la casa? La que quedó contemplada en el testamento, te pago una parte para que tú salgas de tu bache económico y pues ya a la hora de ejecutarlo, pues yo me quedo con tu parte. ¿Qué nos puede decir de estos negocios? ¿Son válidos? ¿Son reconocidos por la ley? ¿Son aconsejables? Es triste y es común encontrarte con estos casos. A mí me pasó, se presentó una persona en la notaría con un comprador y me dicen, él me quiere comprar mi propiedad, yo se la quiero vender. Ah, muy bien, me permiten ver la escritura, la veo, le digo, Juan Pérez, ¿es usted? No, es mi papá. Ah, caray. ¿Y dónde está su papá? Ah, pues en la casa. Pero me dejó un testamento. No, antes de decirme que en la casa, me dice, pero me dejó un testamento. Y sí, yo veo que el papá Juan Pérez lo designa a él como su único universal heredero. Y le digo, entonces, ¿falleció tu papá? No, él está en la casa. ¿Cómo que está en la casa? No, Leo, tú no eres dueño de nada. Ningún negocio se puede hacer sobre una situación que está proyectada para después de la muerte. en el testamento. Es bien importante hacer esa aclaración porque sí se confunden. Piensan que por haber sido ya designados beneficiarios, ya desde ese momento tú tienes derechos sobre los bienes. No es así. Va a hacer eso hasta que la persona que otorgó el testamento fallezca, como se dijo desde el principio. Y el que es titular de los derechos, el propietario, el testador, él puede disponer de sus bienes. Y es algo que también es importante y es parte de las aclaraciones que les hacemos cuando realizan su testamento. Les digo, pueden ustedes, no le están poniendo un candado a sus bienes. Ustedes, mientras tengan el uso de la razón, pueden disponer de ellos. Y el hecho de que dispongan de ellos, en un momento dado, pues simplemente va a deshabilitar el testamento en lo que tocaba esa propiedad, donde si hubiese sido un legado, beneficiar a una determinada persona. Ya no existe la propiedad, ya no hay bienes que suceder. También es importante mencionar que otra de las confusiones que se dan es que dicen, ok, es mi última voluntad, entonces ya no puedo otorgar otro. No, usted puede otorgar cuantos testamentos quiera. Usted puede cambiar su voluntad. Le decía en el ejemplo de este muchacho, y que ni se entere de tu papá, porque sabiendo que tú ya estás disponiendo de los bienes, o sea, lo estás matando en vida a tu papá, seguramente va a cambiar su disposición testamentaria. Y el caso que mencionabas, Dic, o sea, esos hermanos no van a poder disponer de los bienes, ni pueden hacer negocios sobre los mismos. Y que también aprovecho para hacer esa aclaración, porque también me pasa muy seguido, nosotros los hijos no tenemos un derecho exigible sobre los padres, sobre sus bienes, salvo que tengamos algún tipo de discapacidad o en el caso de que seamos menores de edad. Solamente en esos casos tú puedes exigirle esa situación de herencia de tus padres. Pero ya siendo mayores de edad, yo de hecho a veces bromeo con los clientes y les digo, usted puede dejar, si quiere, al Bronco, aquí en el Estado de Nuevo León, el gobernador, a quien usted quiera dejar, usted lo puede hacer. Mientras no desproteja este tipo de situaciones de personas que tengan algún tipo de discapacidad o sean menores de edad, usted puede disponer de sus bienes en la forma como usted quiera. En otras palabras, nuestros padres no están obligados a legarnos sus bienes. Ellos pueden disponer de sus bienes en la forma como ellos desean. Ok, bueno, esto rompe con el esquema tradicional de la casa de la familia, la finca de la familia. Se puede disponer de manera libre y lo recomendable es, porque ni siquiera está reconocido legalmente este tipo de acuerdos, no negociar o no disponer de cosas que no son legalmente nuestras, ¿verdad? Exactamente. Todavía. Excelente, licenciado. Fíjese que aquí tenemos una pregunta, Pati Hurtado dice, una pregunta, ¿se podría hacer un testamento de una casa que aún se está pagando? ¿Qué sucede con la propiedad si muere la persona si aún no se liquida la casa? Como en el caso de los créditos de Foviste o Infonavit. Bueno, hay que aprovechar para hacer la aclaración que tú ya eres propietario de un inmueble cuando estás pagando un crédito Infonavit o Foviste. También es otro de los tabús que la gente tiene. Piensan que porque están pagando la propiedad no es de ellos. Desde el momento en que tú adquiriste el crédito, si lees tu escritura, dice que es una compra-venta y un reconocimiento de deuda, una apertura de crédito con el instituto, pero propietario ya eres desde el momento en que adquiriste el crédito. Ahora bien, no pensando que sea uno de ese tipo de crédito, simplemente no hay el bien, se lo estás pagando a un particular y solamente firmaste un contrato privado, no hay escritura todavía a tu nombre. Si puedes hacer un testamento, acuérdense que el testamento es una voluntad declarada, personalísima, sobre lo que va a pasar de tus bienes cuando fallezcas. ¿Cuáles bienes? Todos los que quieras. Entonces, lo único que no vas a poder hacer es especificar ese bien porque todavía no tienes un dato registral, un título de propiedad a tu nombre. Pero si tú ya estás diciendo que Juan es tu heredero de los bienes que tú tengas cuando fallezcas, entonces ese bien, cuando lo termines de pagar y lo titules a tu nombre, va a estar incluido en esa redacción. Los bienes que conformen tu caudal hereditario será lo que va a entrar cuando tú fallezcas. Excelente. Entonces, pues ahí tenemos la respuesta para Patty. Tenemos otra pregunta. Dice Mike Ramírez. Saludos, Ale. Le mando saludos, por cierto. Perfecto. Entonces, ¿mejor hacer donación que testamento? Ah, qué buena pregunta. Gracias por hacerlo, Mike. ¿Qué podemos decir de esta? Yo sé que me van a criticar los notarios, pero yo honestamente recomiendo si ya el testador tiene la completa voluntad, la total disposición de beneficiar a una persona en particular que normalmente es su hijo, su hija, de un bien inmueble y no carece de otros bienes, yo recomiendo que haga la donación. ¿Por qué? Porque va a evitar ese proceso, lo que mencionábamos hace rato, porque va a gastar más, va a hacer un testamento que ya tiene un costo. Fallece y entonces se hará un proceso que es un juicio, su suero testamentario para que termine siendo dueño o su hijo. Si desde ahorita él ya quería que ese bien fuera de su hijo, dio una buena vez y así lo permite en su situación patrimonial y es completamente su voluntad, yo recomendaría ampliamente que mejor haga la donación con una pequeña observación, que se reserve el usufructo vitalicio, que significa que la persona va a tener el disfrute de la propiedad mientras viva. O sea, yo Alejandro Cepeda le dono a mi hijo una propiedad reservándome el usufructo vitalicio. Si esa propiedad la rento, el producto de esa renta lo sigo percibiendo yo. Si en esa propiedad yo la habito, yo puedo estar ahí viviéndola, disfrutándola. Fallezco, entonces mi hijo simplemente con que exhiba el acta de defunción se va a cancelar ese usufructo vitalicio y se va a consolidar al nudo propietario que es mi hijo sin hacer juicio, será completamente propietario del bien. Esta clausulita del usufructo vitalicio es como un candado. Así es, porque si hay casos, perdón que te interrumpa, y esto lo aprendí en la Ciudad de México hace muchos años con una persona que al otorgar este contrato de donación a favor de su hijo, un inmueble allá en la Ciudad de México, y no nos dijo, porque también el notario no es autoridad para corroborar si tiene otros bienes o la ley no lo obliga en esa donación. De hecho, lo manifiesta bajo protesto y verdad que tiene los bienes como para poder donar este, pero en este caso era su única propiedad y se la dona al hijo y después viene ella a verme un año y medio después que el hijo la sacó de la casa, del departamento porque lo vendió, dispuso del bien, fue completamente ingrato. Claro, hay un proceso que por ahí se podría iniciar en cuanto a la ingratitud del donatario, pero qué terrible y ahí es donde yo aprendí y por eso es que ahora lo recomiendo mucho que no, como decimos popularmente, no le sueltes totalmente la rienda a tu beneficiario, que en este caso puede ser mayormente tus hijos, simplemente con esta reserva tienes todavía el control de la propiedad. Si tu hijo quiere vender, tú vives, tienes que comparecer a la firma. Si tú no firmas, no va a poderse llevar a cabo la operación porque sigue ahí vigente la reserva del usufructo vitalicio. Claro, pues entonces tenemos opciones, ya se nos va ampliando un poquito más el panorama y si tenemos algo específico y determinado que podemos cambiar de dominio, pues podemos optar por la donación. Por el tema económico, por el tema práctico. Por el tema más práctico y de manera general está el testamento para optar por él. Bien, tenemos una pregunta de Marta Gómez, dice, ¿se puede revocar la donación de una propiedad otorgada a una persona? Sí, si se demuestra la ingratitud, hay todo un procedimiento que tendrían que hacer ante la instancia judicial y sí, se puede revocar. Es revocable, ¿no? Entonces sería como una de las consideraciones a tener presentes al momento de optar por la donación, que es revocable cuando hay ciertas situaciones de ingratitud. Excelente, pues vamos a irnos a otro pequeño corte, licenciado. Se nos ha ido rápido el tiempo, pero les queremos seguir invitando a que nos dejen sus comentarios, sus saludos aquí en las redes sociales y que compartan esa transmisión porque seguramente será de utilidad para las personas que la vean. Recuerden que nuestro propósito aquí en T&Talk es promover la cultura o aportar a la cultura de legalidad, es decir, que la gente conozca, que la gente sepa a dónde acudir, en este caso a las notarías, los servicios que ofrecen y pues de alguna manera tener una sociedad más conocedora de la legalidad y pues que podamos vivir en mejores condiciones y con más paz. Así que no se despeguen que ya volvemos. Bienvenidos de regreso. Estamos aquí en el programa T&Talk, le quedaba hablando sobre el testamento con el licenciado Alejandro Cepeda, quien trabaja en una notaría de aquí de Montemorelos, ¿cierto, licenciado? Sí. Y el licenciado me estaba comentando sobre una cita de una autora cristiana, le voy a dar la palabra para que nos la comparta el licenciado, que tiene que ver con el testamento, ¿no?, con este asunto. Perdón por mencionarlo, pero me llama poderosamente la atención, es en un libro que se llama Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en su página 340, la autora, que pues en realidad su vasta literatura tiene otro tipo de finalidad que tiene que ver con la parte espiritual, la parte religiosa, pero ella, sin ser abogada, aporta unos principios como si fueran expuestos por un catedrático de la universidad. Como si lo fuera. Como si lo fuera. Ella menciona, por ejemplo, entre varias citas, y esta me gustó, sobre todo por algo que voy a expresar posterior, dice, los que aguardan hasta el momento de morir para disponer de su propia edad, los que aguardan hasta el momento de morir, o sea, una edad muy avanzada, para disponer de su propia edad, le entregan a la muerte, la entregan a la muerte más que a Dios. Al hacerlo así, muchos están abrazando en forma, están, perdón, muchos están obrando en forma directamente contraria al plan de Dios, bosquejado claramente en su palabra. Y esto me llamó la atención porque es muy común que las personas, cuando ya estamos precisamente entrados en esa etapa donde ya estamos viendo que la muerte nos está llamando, es cuando queremos disponer de nuestros bienes. Y es cuando menos lucidez podríamos tener mental para poder disponer de estos. Me toca ver muy seguido a padres que van angustiados a otorgar su testamento, obligados, presionados por los hijos. Me ha tocado tener que sacar de la oficina a los hijos porque son los que están hablando. Y le digo, permítame, aquí la voluntad es de su papá, es de su mamá, no es lo que usted quiere. Es que ella no sabe, ¿no? Entonces ella no está capaz para otorgar un testamento. Vamos a ver si es o no es capaz. Y los aíslo porque esa es la función que tiene que hacer el fedatario público, verificar que ese acto sea, como se dijo al principio, personalísimo, que no esté influido por la voluntad de otras personas. Y lamentablemente cuando los padres, cuando el testador, cuando el individuo ya es de una edad avanzada, tiende a tener lamentablemente confusión en sus ideas, sobre todo por la presión que ejercen sobre estos, sus hijos. Ok. No, pues interesante. Ellen G. White ahí en su libro presenta este como uno de las cualidades de un buen mayordomo, ¿no? De un buen administrador. Exactamente. Entonces, pues ahí comunidad cristiana hay que tomar nota y hay que tenerlo presente, ¿no? Acuérdense que estamos en oferta en el mes del testamento y pues que tenemos el acceso a las instituciones, a los notarios ahí para que nos auxilen con este trámite. Licenciado, nos hacen una pregunta sobre la figura del albacea porque de pronto cuando estamos por ahí ojeando el testamento, cuando estamos estudiando sobre la materia, pues aparece esta figura, ¿no? ¿Qué es el albacea? ¿Por qué se designa? ¿Cómo se designa? ¿Cuál es su función en el rol del testamento? Muy importante pregunta porque también en ese sentido se tiene mucha confusión. Se piensa que el albacea tiene mayores derechos en un juicio, en una asociación testamentaria. Se piensa que el albacea es el que va a disponer de todos los bienes. No, no, no. El albacea, para que se entienda, es el administrador de los bienes. Lejos de tener mayores derechos, tiene mayores responsabilidades porque inclusive tiene que otorgar una fianza para caucionar su manejo. Esto es, tiene que garantizar que su manejo va a estar bien hecho para la rendición de las cuentas. En los juicios donde hay muchos bienes, el albacea se va a encargar de administrarlos y de rendirles cuentas a los demás herederos. Mientras dure el juicio. En el juicio, una vez que se concluye que se llega a la etapa de la adjudicación de los bienes, el albacea, la figura, deja de ser. Yo siempre les recomiendo a las personas cuando deciden y se les tiene que, porque sí tiene que existir un administrador, una albacea en todos los estamentos, que designen al que los que ellos consideren de mayor capacidad de liderazgo entre los hermanos. Como en el caso clásico es, dejo y aprovecho también para hacer este otro comentario, cuando se deja a una sola persona, en él recae también la figura del albacea. Hay quienes deciden, bueno, voy a dejar a mi hijo como mi único heredero y a un tío que lo quiere mucho y que es el que siempre ha visto para él como albacea. No es muy recomendable porque cuando concurran, una vez que falleció el testador, a iniciar el proceso, ese tío pues no va a tener interés porque no tiene un bien que va a adjudicarse. Y a veces resulta una carga adicional para el heredero estar convocando al tío o trayéndolo porque mejor ya el tío ya está en otro lugar, no sé. Entonces yo siempre les digo, como lo recomienda el Código Civil, si es un único heredero, que en él también esté la figura del albacea. Cuando son varios es donde se recomienda que en el de mayor liderazgo, de mayor respeto entre ellos, sea el que se ponga como albacea. Y yo les digo a veces también en una forma más popular de decirlo, que es el que va a traerlos al notario, el que va a ser de mayor interés en arreglar el proceso. Pero no, por eso estamos dando a entender que sea el que tiene mayores derechos. Al contrario, es el administrador y en consecuencia con mayores responsabilidades. Una responsabilidad mayor. Entonces licenciado, si entendí bien, al momento de que se otorga un testamento y se ejecuta, es decir, cuando la persona que lo otorgó ya fallece, en ese proceso de reorganizar los bienes y ponerle sus nuevos propietarios, el albacea es quien se encarga en esta transición de su administración. Sí, el albacea, de hecho, dice la ley, es el que se va a encargar de que se ejecute, de vigilar, que se ejecute la voluntad del testador. El testador dijo que va a ser así, vamos a hacerlo así. Es el que se va a encargar de vigilar y de administrar. También aprovecho para hacer la aclaración de que un albaceano tiene facultades de dominio. Hay quienes piensan que con el albacea solo pueden disponer de bienes en cuanto a una venta. Iniciado el juicio sucesorio, que tiene cuatro etapas, la primera sección que se denomina de declaratoria de herederos, inicio de sucesión o radicación, esa primera etapa ya tiene, le va a dar a la sucesión la personalidad jurídica como para poder incluso enajenar bienes. Y hay quienes incorrectamente piensan que el albacea solito puede ser el que va y representar a toda la sucesión y vender una propiedad. No, no tiene esas facultades. Solamente tiene la facultad de administración. Por ejemplo, puede ofrecer en un contrato de arrendamiento una propiedad y administrarla y rendirle cuentas a los herederos, pero facultades de dominio no las tiene. Ok. Entonces, la verdad es que así como que no suena muy atractivo ser albaceano, pero las cualidades sugeridas para la designación de uno es que sea el que tenga mayor liderazgo, el más responsable, que tenga este cierto compromiso con el cumplimiento del testamento. Y, por ejemplo, licenciado, si en la administración de la herencia, mientras está este proceso de definirlo, se llegara a surgir algún gasto derivado de la propia administración, ¿albacea tendría que poner de su dinero? No, no, no. Es parte de la administración y de las cuentas que se van a rendir dentro del proceso, que así como va a haber activos, va a haber pasivos. Ok. Y será como en contabilidad lo que se suma y lo que se resta y un resultado a repartirse entre los que ahí se hayan designado. De acuerdo. No, pues ahí suena un poquito mejor. Dice por aquí, pregunta JA, ¿cuál es la diferencia entre la donación y el legado? El legado, estamos hablando que dentro de un testamento tú beneficias a una persona o un grupo de personas en particular sobre un bien. ¿Qué quiero decir? Lego a Juan, la propiedad en Montemorelos. A través de un testamento. Lego a María, a través de un testamento. Lego a María, la cuenta bancaria número tal. Lego a Alfredo, el vehículo marca tales datos. El legado es dentro de un testamento el especificar bienes a un determinado o a un grupo determinado de personas, de beneficiarios. En la donación es un contrato, es un acto jurídico que te permite trasladar la propiedad de un bien a favor de otro. Ok. Independiente de un testamento. Ok. Bueno, ahí está la respuesta JA. Entonces la donación entra por el área civil como un contrato. Así es. Y no necesariamente está vinculado con la vida de la persona que lo hace. De hecho no lo está. Que lo hace. Y el testamento, bueno, el legado más bien opera a través de un testamento. Así es. Es la forma de llamarle a esos beneficiarios en específicos. Específicos. De acuerdo. Preguntan por aquí. ¿Se puede heredar alguna deuda ya sea de créditos de casas o vehículos? Bueno, eso es bien interesante. Yo como que no la aceptaría para empezar. Ese es el tema. No se acostumbra, dicen ahí, te sacaste el tigre de la rifa. ¿Quién va a aceptar una herencia donde me están dejando deudas? Nadie. Entonces no es que no se pueda. Lo puedes hacer. Va a depender del tipo de deuda. Hablábamos, por ejemplo, de un crédito, una casa que tiene un crédito con una institución. Normalmente ese tipo de proceso, ese tipo de contratos están vinculados con un seguro de vida. Entonces en automático cuando la persona fallece se corre un procedimiento para efectos de hacer válido ese seguro y en consecuencia se liquida la deuda y adquieres el bien. No significa que no se herede la deuda, sino que como está vinculado con ese seguro pues se cancela. Pero sí, normalmente una deuda pues nadie la va a querer asumir. Ok, que de hecho el tema de los seguros y las piensas podría ser otro programa. Así que, bueno, ya lo tendremos por ahí. Licenciado, en efectos prácticos, ¿qué voy a necesitar si yo deseo hacer mi testamento? ¿Qué documentos? ¿Tengo que pedir que alguien me acompañe? ¿Cómo es este proceso ya en la oficina, ya en la práctica? Muy amable y qué buena pregunta por hacerla. En el Estado de Nuevo León no se ocupa más que tu voluntad. Es un acto donde la persona va y se identifica con un documento oficial y con eso se le da una asesoría para que él pueda conducirse en cómo va a hacer su testamento y lo otorga. No requiere de testigos. Solo en los casos donde o sea mayor de edad o tenga alguna incapacidad, sea que no pueda ver, sea que no pueda escribir, sea que no sepa leer o escribir, ahí ya el Código Civil te establece situaciones de testigos que pueden ser dos para efectos de quien le va a leer el instrumento y quien va a firmar a su ruego en el Estado de Nuevo León. Hay otros estados de la República donde todavía requieren un testigo, donde requieren dos testigos, pero en el Estado de Nuevo León y muchos, de hecho en la gran mayoría, no se ocupan testigos, solo en los casos que acabo de mencionar. No requieres más que asistir con tu notario de confianza y expresar tu deseo de otorgar un testamento casi la mayoría, bueno, yo pienso que la mayoría de los notarios tienen ya, tenemos una, una guía para que ellos puedan establecer su voluntad y es guía, no es que estén conduciendo a la persona a hacer de esta o de otra manera su testamento porque como se ha dicho en todo el programa, es una voluntad clara, transparente y libre de presión, ¿verdad? Y por eso proceden estas acciones de pronto hablar con el, con el Señor a solas, ¿no? Para que la voluntad de alguna manera no esté viciada. Exacto. Y es importante mencionar esto, ustedes seguramente lo han visto, han existido casos muy sonados de patrimonios de mucho, de mucho valor donde se han peleado y de hecho hasta han culpado al fedatario de que él influyó en la persona. La ley es muy estricta y muy lineal y muy clara en cuanto a condicionar al fedatario en precisamente esa guía que va a hacer cuando establece la voluntad del testador. Hay situaciones prohibidísimas al grado de perder la patente del notario si es que llegara a darse una situación de las que la ley maneja, como por ejemplo que él o alguna persona alrededor del notario sea familiar o empleado de su despacho resulte beneficiario en un testamento. O sea, ¿cómo vas a decir oye, cómo está que aquí mi mamá va a hacer el testamento contigo notario y tú eres el único y universal heredero? O sea, ese tipo de cosas. Estaría curioso. Un ministro de culto religioso no puede ser también designado beneficiario en un testamento. O sea, ese tipo de situaciones si se llegan a consignar en un testamento dice la ley que son de las causas donde la consecuencia para el fedatario que así lo hizo, que así lo autorizó de perder su patente. Ok, entonces con la fe pública viene la responsabilidad también y pues los notarios no están exentos de rendir sus cuentas, de tener las consecuencias. Nos pregunta por aquí ¿podrían especificar qué tipo de bienes califican para incluirse en un testamento? A lo mejor podríamos referirnos aquí al concepto general de patrimonio, ¿no? En general todo lo que sea propiedad tuya hablamos de un bien inmueble o un bien mueble. ¿Qué quiero decir con esto? Un bien raíz, una casa, un terreno y en caso de muebles un vehículo, una cuenta bancaria. Todo lo que tenga que ver con tu patrimonio es para ser otorgado en un testamento. En la práctica debo de reconocer que mayormente se vinculan los bienes inmuebles. Normalmente los otros como tienen cierto tratado, perdón que lo diga de esta manera porque a lo mejor son cosas que uno no debiera de promocionar, en la práctica a veces hay situaciones como por ejemplo el traslado de la propiedad de un vehículo, de un vehículo automotor. Bien sabemos que se hace una sesión de derechos ante la autoridad de tránsito y ahí no requiere oye está vivo, está muerto, a veces nada más con que vean la firma hacen el cambio de propietario malamente porque debiera de ser a ver él dónde está, que venga, no está, hay un juicio, hay un testamento, lo que haya dicho del testamento. Eso sería lo muy correcto. En la práctica de pronto ocurre algo un poco distinto. Sí, opera diferente. Bueno licenciado, pues se nos ha acabado prácticamente el tiempo pero antes de irnos me gustaría que recapitulemos un poco para que nuestros espectadores se vayan con puntos concretos, que conocer, que aprender, que compartir y pues sobre todo de estar informados. Estamos entonces en septiembre que es el mes del testamento en donde hay un, hay una, ¿cómo le podríamos decir? Una compensación, un incentivo, una disminución del pago para que la gente lo pueda realizar y pues el testamento nos ofrece esa seguridad de disponer el destino de nuestros bienes una vez que fallezcamos. Exacto. Tenemos, como lo comentamos, una asociación un poco negativa con el testamento porque implica hablar de muerte y nadie quiere hablar de esos temas pero pues de alguna manera se garantiza a través de la fe pública y a los notarios. Existen varios tipos, el más común como usted mencionó el público abierto ante el notario y bueno podemos elegir ahí a nuestros herederos de manera libre, no están obligados los hijos a recibir los bienes de los padres. Es una declaración unilateral, es unilateral, libre, voluntaria va a consumarse o cerrarse el círculo cuando él lo acepta y beneficiario no está obligado a aceptarlo máximas si son deudas. Ok, no estamos obligados a aceptar herencias, el albacea tiene ciertas funciones administrativas, el notario tiene mucha responsabilidad al momento de autorizar o gestionar este tipo de asuntos y pues la invitación sobre todo es que podamos hacer el testamento sin importar la edad como hemos referido y bueno licenciado por último si alguien de la región de la región citrícola de la comunidad universitaria aquí en Montemorelos quisiera aprovechar la ocasión ¿en dónde lo encuentran? Ay, qué amable, nosotros como lo dije al principio representamos la notaría pública número 68 de la cual es titular el licenciado Francisco González Treviño es la única notaría que está aquí en Montemorelos nos encontramos ubicados en la calle Escobedo en el número 205 es en el centro a espaldas del Banorte casi frente al estacionamiento de Banorte muchos años estuvimos frente entre Banorte y Banca Cacerfín frente a la presidencia municipal cinco años acá estamos ahora en esta otra dirección ahí estamos a sus órdenes en horario de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde pues excelente ahí tenemos la invitación abierta y pues le agradezco licenciado por echarse estas charlas conmigo acompañarnos es un placer tenerlo aquí le reitero y pues que no sea la última ojalá podamos hablar de otros temas que podamos socializar aquí con nuestros seguidores y bueno pues les agradezco por acompañarnos en esta transmisión en T&T Legal recuerden que estas transmisiones quedan grabadas así que tú las puedes compartir y si tienes preguntas hacérnoslas llegar y sobre todo atender la invitación para asegurar el destino de tu patrimonio a través del testamento que Dios les bendiga de tu patrimonio de tu patrimonio Gracias.